Cuando hace unos días Mark me escribió para invitarme a participar en esta jornada, me sugirió en efecto que presentase el último de mis libros, Breviario de Ecología Libertaria. Y yo le respondí, lo recordarás, que era un texto muy militante. Y él me dijo que le parecía perfectamente bien encajar lo militante con la actividad académica. Y yo quedé desarmado, con lo cual voy a intentar transmitiros los contenidos generales que he procurado colocar, verter en esa obra. Hay aquí algunas personas que me escucharon la semana pasada en Barcelona o en San Cugat. Y yo encomio su condición masoquista porque yo no acudiría dos veces a un acto mío bajo ningún concepto. Y no acudiría ninguna vez. Pero en fin, lo de dos veces ya me parece abusivo. Así que os ruego que me perdonáis. Este libro, si así lo queréis, es el producto de tres impulsos diferentes. El primero llega de la mano de los debates que han seguido en los últimos años a un sinfín de actos públicos. En esos debates, la gente expresa sus preocupaciones, sus inquietudes, identifica materias interesantes, aporta muy a menudo informaciones que son preciosas. El segundo impulso llega de otros debates. Los franceses de los últimos años. Y os preguntaréis, ¿por qué este exotismo de los debates franceses? Cuando escribí Colapso, he traído, por cierto, algunos ejemplares de estos libros, por si a alguien les interesa. Aparte de Atón. Cuando escribí Colapso en 2016, ya puse sobre aviso ante el hecho de que el grueso de la bibliografía especializada procedía de Estados Unidos. Algo que no dejaba de ser una fuente de problemas. La sociedad norteamericana es diferente de la nuestra. Su cultura política también lo es. Los antecedentes históricos inmediatos remiten a realidades que no conocemos muy bien. Francia, no preciso demostrarlo, está mucho más cerca en la geografía y en lo que respecta a la condición de estas discusiones. Tengo la impresión de que los debates franceses de los últimos años anticipan los que vamos a desarrollar aquí las más de las veces para bien, en algún caso probablemente para mal. El tercer y último impulso lo proporciona la vena libertaria que se incorpora como adjetivo al título del libro. Creo que no me equivoco cuando afirmo que en el castellano peninsular los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos. Si alguien está hablando del movimiento anarquista en Cataluña, está hablando también del movimiento libertario en Cataluña y viceversa. Me interesa, sin embargo, escarbar en eso de que sean sinónimos casi perfectos. Aunque sé que fuerza un poco la realidad, entenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Propodkin y a Malatesta y se adhiere a las ideas correspondientes en materia de autogestión, apoyo mutuo o acción directa. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa escarbar más en el significado que atribuyo al segundo adjetivo, al adjetivo libertario, que remite a la condición de gentes que, habiendo leído o no a Bakunin, a Propodkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano reflejan un compromiso activo con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo y de la acción directa. Uno de los capítulos de este libro estudia ese movimiento que ha emergido en los últimos años en Francia, su debemón de la terra, alzavientos o sublevaciones de la tierra, que entiendo que es un movimiento clásicamente libertario, aunque no sea un movimiento propiamente anarquista. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? He contado muchas veces, y hace años, en Sevilla, un amigo que me quiere bien, en un debate público, me acusó de estar engañando a los asistentes. Dijo, tú sabes perfectamente, Carlos, que un colapso general del sistema es inevitable, y sin embargo, prefieres acogerte a argumentos que llaman la atención antes sobre la probabilidad que sobre la certidumbre. Es verdad. Yo suelo señalar que entiendo que un colapso general es probable, por si tengo que cargar las tintas que es, muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y la volcaban en el año 2100, empiezan a anticipar en el tiempo esa manifestación. Y la sitúan, qué sé yo, en el 2060, en el 2040 o en el año en el que estamos. La discusión sobre el colapso es extremadamente compleja. Y si tengo que dar cuenta de esta complejidad, me referiré a cinco circunstancias diferentes. La primera es el hecho de que tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que entendemos por colapso. Tarea más compleja de lo que pudiera parecer. En un segundo escalón, aunque es verdad que en este debate participan muchos científicos, por lo común se trata de gentes que trabajan en áreas hiperespecializadas. De tal forma que sumar sus conocimientos no resulta una tarea sencilla, tanto más cuanto que las disciplinas en las que trabajan suelen emplear lenguajes diferentes. En un tercer escalón, me parece que salta a la vista que la discusión sobre el colapso reclama conocimientos prolijos relativos a materias como las instituciones políticas, los sistemas financieros, los desarrollos tecnológicos o los conflictos bélicos, algo que aleja la discusión de cualquier matriz estrictamente científica. En cuarto lugar, debo llamaros la atención sobre el hecho evidente de que el objeto de estudio se encuentra en permanente mutación. De tal forma que lo que hoy nos puede parecer cierto o falso, igual dentro de dos años no nos lo resulta tanto. Me atrevo a agregar una quinta y última circunstancia. Sobre la discusión correspondiente penden anteojos ideológicos muy diferentes. Si uno cree en el capitalismo y en sus reglas, tenderá a descartar que ese sistema va a colapsar. Si uno, por el contrario, como es mi caso, descreve el capitalismo y de sus reglas, estimará que el horizonte del colapso es probable. Permitidme que intente retratar esto de la mano de un ejemplo casi personal. Hace unos meses me invitaron a hablar sobre estas materias en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres porque no importa mucho. En un momento determinado de mi disertación afirmé que entendía que hay un consenso aburmador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos dos grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. La primera intervención en el debate fue de una persona que, por lo que me explicaron, era un portavoz significado del más importante de los movimientos ecologistas locales. De manera correcta, pero firme, me acusó de estar faltando a la verdad. Y acujo al respecto que en la década anterior, en el marco del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, esa instancia creada al calor del sistema de Naciones Unidas, se había señalado que si en el deseo en el que estamos hacíamos los deberes, podríamos esquivar esa subida espectacular en la temperatura media del planeta. Supongo que tenían al alcance tres respuestas diferentes. La primera consistiría en esencia en darle la razón a este buen hombre en la medida en que nada de lo que había afirmado era incierto. Lo que ocurre es que el escenario al que hemos llegado es suficientemente inquietante. Estamos en un punto de retorno en lo que respecta a la mayoría de las variables, con lo cual la certificación de que aún estamos a tiempo de acometer determinadas medidas me llena poco de contento. La segunda respuesta hubiera consistido en recordar que las estimaciones del panel intergubernamental son muy polémicas. Y lo son, entiendo yo, y permitidme que utilice un argumento para andar por casa, porque se sirven de la lógica del mínimo común denominador. Me explico. Si hay dos científicos y uno de ellos afirma que la temperatura medio del planeta va a subir cuatro grados y el otro asevera que lo va a hacer un grado y medio, se busca el grado y medio como elemento de acuerdo entre ambos. Hace unos meses en Galicia, Antonio Turiel me contó que el año pasado se había realizado un estudio del uno valor científico, en virtud del cual se preguntaba a los expertos que forman parte de ese panel cuál era, en su intuición, la subida esperable de la temperatura media del planeta. La cifra era 3,2 grados, muy por encima de los guarismos que estoy empleando hoy. Creo que al final, y sin embargo, era la tercera posibilidad de reacción la más interesante. Han transcurrido ya tres años y algunos meses de esta década y no parece que estemos haciendo los deberes. Quiero recordaros cuál fue el comentario que la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hizo sobre los resultados de la cumbre del clima celebrada hace unas semanas en Dubái. Dijo, no sé si con un punto de ironía, que eran buenas noticias para los inversores. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Estamos hablando de un miembro del gobierno más progresista de la historia española que no duda en seguir utilizando el producto interior bruto como baremo fundamental de la deriva de la actividad económica y que se muestra firme partidario de las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona frente a los datos racionales más elementales. Creo que una tesis general que recorre este libro apunta a la necesidad de prestar atención a dos grandes fusiones. En los últimos años, cuando me han preguntado cuáles eran las recetas que a mi entender debían aplicarse para hacer frente a la crisis ecológica, he solido servirme de media docena de verbos. De crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente, y creo que por razones obvias, se agrego el verbo desmilitarizar. Lo que vengo a sostener ahora es que por detrás de estos seis o siete verbos hay que aplicar dos grandes reglas. ¿Cuál es la primera? La necesidad de fundir las luchas sociales de siempre con las luchas ecológicas. O por decirlo de manera más franca, la lucha de clases de siempre con la lucha ecológica. Una pregunta que han recibido mil veces los pensadores o las pensadoras de crecentistas es la relativa a si la propuesta en la que trabajan es de izquierdas o de derechas. Bien podréis intuir que la pregunta es extremadamente tramposa. ¿Qué entiende quien formula esa pregunta por izquierda o por derecha? Si considera que el Partido Socialista Obrero Español es una fuerza política de izquierdas, la pregunta tiene un significado muy diferente que se imparte de la presunción de que hay que identificar la izquierda con la justicia, la solidaridad y la igualdad. En cualquier caso, debo mostrar mi desazón cuando escucho a algunos colegas, gente desestable, con gran coraje, que siguen sopesando el horizonte de un decrecimiento que se despliegue, que se haga valer dentro del juego del capitalismo, que llaman la atención sobre el hecho de que algunas de las grandes empresas empiezan a coquetear con el horizonte del decrecimiento. Creo que estamos hablando de cosas distintas. La segunda gran propuesta sugiere que hasta el momento presente de manera muy infeliz la historia ecológica del planeta se ha expresado por separado de la historia colonial del planeta. Cuando entiendo yo que debemos operar una fusión entre ambas. Algo seguro que sabéis, no preciso decirlo aquí, que uno de los grandes conceptos que se ha perfilado en los últimos años es el que habla del antropoceno. La nueva era en virtud de la cual el ser humano se habría convertido en un agente biológico fundamental que estaría alterando las más de las veces para mal delicados equilibrios materiales. El concepto de antropoceno exhibe muchas virtudes y algunas carencias. que han venido a ser desnudadas por otros términos alternativos. Hay quien prefiere hablar del capitaloceno para subrayar que no es el ser humano sino el ser humano a través de un sistema preciso llamado capitalismo. Hay quien habla del androceno para llamar la atención sobre el hecho de que es la parte masculina de la especie humana la responsable fundamental de esas agresiones. pero hay y a esto voy quien empieza a hablar del plantación ceno o del negro ceno. Nada me gustaría menos que certificar que las recetas que nos van a permitir salir es una manera imaginaria de hablar del colapso van a ser proporcionadas una vez más por el hombre blanco occidental que es curiosamente el responsable mayor del colapso en cuestión. Esto que acabo de contaros creo que merece ser completado de la mano de una observación que he formulado muchas veces los últimos años. Me invita a identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y en su caso acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesados en mantener esto? ¿O como me temo obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de los muchos elementos de irracionalidad que marcan indeleblemente nuestras sociedades? Muchas veces he señalado que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen en el que estamos insertas. Pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el impaticismo en la corrupción en los problemas en materia de división de poderes en la propia discusión española sobre la república y la monarquía en el que estoy pensando en cambio cuando me refiero al sistema en todo aquello de lo que no hablan los teatrianos de las radios y de la televisión en el capitalismo en el trabajo salariado en la mercancía en la alienación en la explotación en la plusvalía en la sociedad patriarcal en las guerras imperiales en la crisis ecológica en el propio colapso? Permitidme lo hago siempre que recupere uno de estos sustantivos plusvalía no estoy pensando ahora como podéis intuir en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del capital cuando estudia como los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión más o menos decía tú que estás tan preocupado tan inquieto tan indignado con la corrupción ya verás como vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía lo de la corrupción es un fenómeno inquietante sistémico pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana los 365 días del año de miles de millones de seres humanos cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía me temo que el panorama es literalmente desolador tercera cuestión que quiero abordar me interesa prestar atención a tres o cuatro debates que se asoman en estas páginas y que creo permiten tomarle el pulso o la temperatura a este día cuál es el primero de esos debates lo aporta la célebre agenda 2030 a buen seguro que sabéis que la derechona entre nosotras ha cargado inmisericordemente contra la agenda 2030 algo que en una primera aproximación nos invitaría a ser prudentes en la crítica no consigo usar creo que a poco que uno estudia el perfil de la herramienta correspondiente descubre que las miserias ganan de calle a las virtudes la agenda 2030 es una de las propuestas de las muchas que ha surgido en las últimas décadas del sistema de Naciones Unidas y se me hace muy difícil imaginar que algo que surge de ese sistema va a exhibir una condición roncedora impregnada por el espíritu crítico quiero recordaros que hace 20 años Naciones Unidas mostraba un franco empeño encaminado a acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice claro los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional algo que me temo que era literalmente rizar el rizo en el miollo de la propuesta de la agenda 2030 está una genuina antigüaya ideológica eso del crecimiento sostenible lo he dicho mil veces y lo han dicho gentes que saben mucho más que yo en los países ricos del norte si es crecimiento no es sostenible y si es sostenible no es crecimiento a menudo en los actos públicos me preguntan si en mi percepción por detrás de la agenda 2030 no estará la lógica del capitalismo verde creo que es una manera legítima de razonar en el buen entendido de que lo que aquí a menudo llamamos capitalismo verde en los países del sur huele directamente a ecofascismo a un proyecto encaminado a preservar en unas pocas manos recursos visiblemente escasos otro debate que se aborda en estas páginas es el de los parques eólicos terrestres que creo que retrata bien el escenario de disputas del momento presente que se me ocurre señalar en relación con esos parques lo primero que quiero subrayar es una obvidad en la mayoría de los casos se levantan en hábitos naturales extremadamente delicados y ya dañados y no hay ningún motivo para concluir que van a cooperar para reconstruir esos hábitos probablemente más de una y más de dos de las personas que estáis aquí habéis visto esa película Asbestas que es una genuina obra de arte en un momento determinado de esa película se acoge un diálogo entre el francés imbuido de conciencia ecológica y un campesino gallego más bien asilvestrado que quiere vender rápidamente sus tierras para permitir la instalación de una de estas paraterrales el francés le pregunta ¿y qué vas a hacer con el dinero? y el campesino responde me voy a comprar un taxi me voy a marchar a vivir a Ourense a la ciudad y voy a ganarme allí la vida creo que metafóricamente el retrato es interesante los recursos los recursos aportados no van a contribuir a levantar un visiblemente marginado mundo rural permitidme que en este caso agregue un inciso yo soy gallego y debo confesaros que llueve sobremojado en forma de películas que retratan campesinos gallegos que al parecer son todos embrutecidos y que carecen de cualquier tipo de conciencia ecológica elemental la liberación tiene que llegar siempre de fuera de una pareja de franceses de una pareja de holandeses que es la historia real que está por detrás de la película de unos madrileños de unos coruñeses o de unos vigreses de habitantes del medio urbano yo conozco muchos campesinos gallegos con una onda conciencia ecológica pero curiosamente nunca se asoman al discurso mediático fínico en su mundo escalón creo que los parques en cuestión ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural va a seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes empresas en tercer lugar el negocio correspondiente se halla claramente en manos de estas últimas en el libro recuerdo que según una estimación las dos terceras partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas del sector de la energía quien siga pensando en las energías renovables como ilustración del vigor de proyectos descentralizados sometidos a un feliz control popular desde la base no creo que tiene graves problemas para relacionarlo con estas realidades si estos tres argumentos que acabo de utilizar son importantes mayor relieve creo yo que corresponde al cuarto y último los parques eólicos y parafernalias similares impiden que hagamos de nuevo la pregunta principal y cual es en este caso la pregunta principal la relativa a cuanta energía necesitamos si pudiésemos responder racionalmente a esa pregunta descubriríamos que precisamos mucha menos energía de la que quieren endosarnos con lo cual estas parafernalias y otras muchas serían literalmente innecesarias un tercer debate que me interesa recuperar asume la forma de una especie de mea culpa me explico en los últimos años buena parte de mi empeño ha consistido en subrayar que en escenarios geográficos como este en el que estamos uno de los elementos fundamentales para hacer frente a la crisis ecológica es una activa re-ruralización una activa recampesinización de nuestras sociedades y esto ha conducido a algunas personas legítimamente a la conclusión de que yo me estaba olvidando por completo de las ciudades no es así concentraba mi atención en lo más importante y cierto es que dejaba un poco desamparado el otro flanco claro que tendremos que actuar en las ciudades tendremos que pensar que hacemos unos 5 o 6 millones de habitantes de Madrid y de Barcelona y que tendremos que hacer bueno pues a ojo de buen cubero en primer lugar ciertamente reducir la población de las ciudades que se ha ido de mara en segundo término propiciar una activa re-ruralización también de los espacios urbanos quiero recordaros que según una estimación a principios del siglo XX el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato ¿cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden del entorno más inmediato? Un 1% por utilizar una cifra habrá que alentar también en tercer lugar un ejercicio de difuminación de los límites que hoy son muy claros entre el espacio urbano y el espacio rural y en cuarto término será preciso propiciar una activa descentralización de las ciudades que enaltezca las capacidades de los barrios en un escenario de autogestión y democracia directa y en quinto y último lugar habrá que defender una activa colectivización de las industrias que queden sobre el terreno al respecto por cierto en el modelo catalán de 1936 1937 me parece que es extremadamente interesante como materia de reflexión cierro estas consideraciones con un cuarto debate que se asoma al libro yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí sabéis lo que eran lo que fueron los bagaudas alguien o ha ido a hablar en algún momento de los bagaudas bueno en un par de situaciones en actos públicos he sido objeto de una pregunta que me pareció sugerente cuando en los últimos años he hablado por ahí adelante de colapso he subrayado que en ese libro que mencioné antes colapso decidí incluir un capítulo dedicado a sopesar colapsos registrados en el pasado cuando tomé contacto con la bibliografía especializada inmediatamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos esos colapsos habían tenido casi siempre tres consecuencias a las que atribuían una condición negativa la regularización la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local creo yo que estas tres consecuencias lejos de exhibir un carácter negativo ilustran la tesis de que los colapsos también ejercen efectos positivos bueno voy a por estas dos preguntas más o menos asumir en esta forma a ver Carlos en un colapso muy connotado el del imperio romano yo no acierto a ver la presencia de procesos de desjerarquización re-ruralización y autonomía local no sé si por detrás no está la inferencia de que el imperio romano se haya en el origen de nuestra civilización o ese diálogo jocoso que se despliega en la vida de Brian y en virtud del cual uno de los actores pregunta al otro bueno y que han hecho los romanos por nosotros nada bueno algunos viaductos unas calzadas unos anfiteatros bueno en dos oleadas en los siglos tercero y quinto muchos de los habitantes que residían en ciudades y pueblos a menudo esclavos pero en otros casos libres decidieron abandonarlas ante el contenido despótico de los poderes que habían ido asentándose y buscaron y esta es la palabra clave para entender el fenómeno los bosques se refugiaron en los bosques y construyeron una sociedad alternativa que creo que resiste esas etiquetas de la reorganización la desgeratización y la autonomía local esto ocurrió en una amplísima área geográfica que incorporaba en el norte de la revista la ibérica el grueso de lo que hoy llamamos Francia Bélgica y Suiza con algunas extensiones más lejanas como la isla de Sicilia es verdad que en la historiografía oficial los bagaudas son retratados como salteadores de caminos creo que salta a la vista que felizmente eran algo más que eso hay quien piensa sin ir más lejos que muchas de las instituciones de democracia de base que germinaron siglos después en la edad media tienen su origen en los bagaudas estoy pensando para que me entendáis y en lo que hace a la península ibérica en lo que hemos dado a llamar los consejos abiertos y los bienes comunales ¿cuál es la cuarta de mis apreciaciones? en las páginas del libro hay también una consideración de una materia que me preocupa sobre manera ¿qué ocurre con los jóvenes en relación con la crisis ecológica? debo confesaros que esas páginas no llegan a ninguna conclusión fina lo único que hacer es enunciar mi perpetuidad y mi falta de conocimiento he contado muchas veces que hace poco más de un año me invitaron a participar en una jornada sobre estas materias en Girona la jornada la alimentaba a uno de esos movimientos que surgieron mal que bien al calor de la figura de Greta Thunberg Extinction Rebellion las dos personas que me fueron a buscar para llevarme al local donde debía desarrollarse la jornada tenían la una 29 años y la otra 30 como quiera que yo en un par de ocasiones me referiese a Extinction Rebellion como un movimiento juvenil inmediatamente se consideraron en la obligación de corregirme me dijeron no te equivoques Carlos Extinction Rebellion o al menos Extinction Rebellion Girona no es un movimiento juvenil aquí por lo pronto no hay estudiantes universitarios la horquilla de edad de los estudiantes universitarios es la que separa los 18 de los 25 años a los adolescentes ni se desespera yo pregunté como explicaban estas carencias y de manera muy cautelosa invocaron los efectos presumidamente negativos que en materia de socialización tienen las redes sociales se refirieron al hecho de que muchos adolescentes pasan muchas horas al día delante de la pantalla del ordenador con un mecanismo de socialización muy precario mi generación se socializó en los bares para bien o para mal en realidad se sigue socializando en los bares no estoy hablando del pasado nada me gustaría menos que partir de la presunción de que esos jóvenes que parece que hoy permanecen absolutamente desatentos ante la crisis ecológica no van a reaccionar prefiero alejarme de un código que he escuchado muchas veces en labios de compañeros en la universidad se quejaban de que los jóvenes carecen de espíritu crítico no leen no participan en los debates y yo siempre que escuchaba estos comentarios decía bueno si esto es así los culpables somos nosotros es la sociedad que hemos generado de tal manera que lo último que me gustaría es encima demonizar a las víctimas de nuestra conducta estoy hablando no lo olvidéis de una generación que tiene un conocimiento medioambiental razonablemente sólido aunque esté muy marcado por las limitaciones de la agenda 2030 y estoy hablando también de una generación que legítimamente formula una pregunta delicada a los mayores que planeta nos estáis entregando que culpa tenemos nosotros de la miseria que habéis estado abrazando durante mucho tiempo quinta de mis apreciaciones también hay en estas páginas un hueco para el tratamiento que los medios de incomunicación dispensan a la crisis ecológica de los humanos debo confesaros que yo me siento singularmente maltratado veo que algunos colegas tienen más suerte y son objeto de un trato más cordial por parte de los medios prefiero echar mano de un par de ejemplos para que veáis lo que quiero decir ¿cuál es el primero? una mañana de un lunes del mes de septiembre de 2021 recibí en mi casa en Madrid una llamada telefónica de un periodista que trabajaba en Radio 4 que si no estoy equivocado es Radio Nacional de España y Cataluña me proponía grabar esa misma tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía ser emitida en el marco general de un programa monográfico el viernes siguiente dedicado a la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayar la entrevista la entrevista se grabó en efecto por la tarde y cuando terminó la grabación me dio el pántito de que no la iban a emitir ¿por qué? la entrevistadora llevada en principio del muy respetable propósito de colocar en posición difícil al entrevistado en un momento determinado me preguntó por qué los decrescentistas queríamos llevar el planeta al siglo XIX yo me quedé perfejo era por teléfono y no pudo observar mi cara claro de todo lo que quiero decir que no éramos los decrescentistas quienes queríamos llevar el planeta al siglo XIX sino el capitalismo dominante a través del cambio climático las agresiones medioambientales el agotamiento de los recursos y a continuación me preguntó si pensaba que los habitantes de los países ricos íbamos a aceptar reducciones en nuestros niveles de consumo o en nuestro estatus social y yo me vi obligado a recordarle que la mayoría de los habitantes del planeta hoy viven como vivían los europeos en el siglo XIX de tal forma que sería preciso que dejásemos de mirarnos al ombligo debieron pensar que yo me iba a mirar pero no vi el lunes siguiente llamé al periodista creo que era él quien debía llamarme a mí para que me disculpas y ofrecerme explicaciones le pregunté claro que había pasado y su respuesta me pareció divertida porque me olía un poco a cambio climático dijo es que tuvimos problemas con la parrilla pero no te preocupes Carlos que emitiremos la entrevista en las próximas semanas nunca la he emitido no penséis que soy muy ingenuo ¿qué hubiera ocurrido si hubiesen emitido esa entrevista? absolutamente nada el sistema es capaz de engullir esto y mucho más pero me parece significativo que en una radio pública con el gobierno más progresista de la historia los periodistas se lo piensen dos veces a la hora de difundir un mensaje que no mueve el carro del discurso dominante voy a poner el segundo ejemplo que he anunciado me vais a permitir que os lea un texto que coloquei en las redes sociales hace que se llevó un año y medio dice así me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes en Madrid un profesor utilizaba en el aula con el propósito de alimentar el pensamiento crítico en el libro Colapso por lo que parece el padre de uno de los alumnos que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora pidió su retirada y la inspección educativa le dio la razón pues bien lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento no puedo sino admirar a este titán contemporáneo enfrentado a periódicos radios televisiones y redes sociales e inmerso a buen seguro en una contestación radical de la publicidad y de sus reyes me quito el sombrero por si lo anterior fuera poco y en un segundo escalón está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador certifico que es una obra superficial y disolvente llena de improperios y alacolutos a diferencia de lo que nos ofrecen esos pulidos tertulianos de los que tanto tenemos que aprender todos los días debería abrirse en el aula un espacio para proyectar una tertulia ahí sí que maduran las mentes sólo se me ocurre enunciar aún así una queja no entiendo en el fondo a qué viene toda esa historia del adoctrinamiento con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es doy fe de que sé de qué estoy hablando he tenido que leerlo una docena de veces para preparar sucesivas revisiones versiones latinoamericanas y traducciones a otras lenguas por ahí adelante hay mucho depravado inmerso en la droga del adoctrinamiento seguro que eso la sordidez de la obra es al cabo lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ariusiana ya lo decía mi hija cargada de razón un par de décadas atrás mi padre es un aburrimiento cuando coloque este texto intervino una mujer que señaló que le parecía muy mal que retirase en la lectura de mi libro pero que la forma idónea de afrontar el problema consistía en obligar al alumnado a leer otra obra de contenido ideológico diferente no sé qué quiere decir esto del contenido ideológico diferente pero creo que no me equivoco cuando afirmo que el 99% de las lecturas que se vuelcan en el sistema educativo responden al código ideológico dominante y no veo que nadie proteste y sugiera que hay que proponer lecturas alternativas solo se lanza el consejo cuando hay una que rompe con el esquema ayer por la mañana recibí un correo electrónico del profesor afectado no había tenido ningún contacto con él no lo conozco me proponía acudir a dar una charla a su instituto y me contó algo que de nuevo me pareció muy divertido y que remite a la idiosincrática idiosincrasia burocrática de los españoles me explicó que el procedimiento que permitía la retirada del libro era muy lento de tal manera que cuando la decisión final había llegado era ya el verano y habían terminado la lectura del libro con lo cual el único efecto de la prohibición era estimular a los alumnos a leerlo y este año habían recomendado la lectura de otro de mis libros sin que nadie se hubiera atrevido a contestar la burocracia también tiene ventajas sobre el libro sexta observación que quiero haceros desde hace un tiempo muestro cierto empeño en subrayar que cuando hablo de estas materias en público tengo una impresión de que la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista patológico y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación no preciso recordaros que yo digo lo mismo para las primeras y para las segundas con lo cual sospecho que es lo que Caracol lleva dentro de la cabeza lo que permite levantar juicios tan dispares bueno voy a transmitiros lo hago siempre últimamente un mensaje que bebe de lo que voy a describir como un optimismo mesurado que tiene su origen a su vez en dos circunstancias diferentes la primera vinculada con algo que puede ocurrir aquí en los países ricos del norte opulento y la segunda relativa a una realidad ya consistente en muchos recintos en los países del sur ¿cuál es el primero de esos factores? creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos ¿qué va a ocurrir en los países ricos cuando las señales anunciadoras de un colapso general sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos? ¿por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de la población se incline por respaldar respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? y lo haga no es virtud de un criterio ideológico de haber leído a Bakunin o a Kropotkin sino de resultas de la certificación de que esas respuestas son más eficientes que las asentadas en la filosofía del salve ese tiempo ¿qué es lo que me ronda en la cabeza cuando enuncio este argumento? muchas veces he señalado en los últimos tiempos que apenas hemos prestado atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace cuatro años me interesan por varias razones la primera es la menos relevante tiene un carácter casi fielológico me refiero al hecho de que llamativamente muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad y no de resultas de la competición más feroz del colapso más descargado la segunda razón tiene más peso hasta donde llega mi conocimiento que admito que es limitado en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente de a pie y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos era la gente común honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas la tercera y última razón invoca una evidencia en esos grupos había una franca preeminencia de mujeres cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida las mujeres están o suelen estar un paso por delante los de las populares reaccionan con alegría con eficacia y con solidaridad me parece que haríamos bien en mantener abierta esta discusión y en mantener vivas las prácticas en las que se vuelca ¿cuál es el otro gran factor que anuncié que movía el carro de un optimismo mesurado? en muchos recintos en los países del sur perviven culturas precapitalistas que resisten como gato pancerriba frente a las imposiciones que nacen de la cultura de la productividad de la competitividad del consumo del crecimiento de la usura en muchos de esos recintos esas culturas precapitalistas se están funcionando con proyectos anticapitalistas entiendo que esto ha sucedido por rescatar los dos ejemplos que me parecen más sonoros en Chiapas en México al calor del zapatismo y enrollada esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos emplazada al norte de Siria al amparo en este caso de lo que han dado en llamar el confederalismo democrático en esos dos escenarios con todas las limitaciones y contradicciones que queramos se han forjado economías autogestionario cooperativas que recelan de la institución Estado que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas me parece que haríamos bien enviarnos en el espejo de estas gentes séptima y penúltima de las observaciones que quiero haceros en los últimos tiempos me da por formular tres consejos ¿cuál es el primero? creo que estaría bien que de vez en cuando os colocaseis las gafas del colapso intentaseis pensar en qué puede suponer el colapso en términos de vuestra vida cotidiana o de las grandes tesituras planetarias pongo un ejemplo de lo que quiero decir yo os conté antes que yo soy gallego desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural es el minifundio el hecho de que la propiedad de la tierra esté tan fragmentada que las explotaciones a duras penas son rentables vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte sin embargo en una bendición de Dios ¿por qué? quien tiene una leira una pequeña plantación coloca ahí patatas tomates remolacha greros nariz repollo hace un año y medio presenté uno de mis libros Iberia vaciada en Jaén y le pregunté a mis amigos y amigas jienenses que iban a comer en el escenario del colapso aceitunas permitidme que subraye que este debate no es para dentro de 30 o 50 años es un debate que está ya sobre la mesa segundo consejo siempre que hablo por ahí adelante de estas materias procuro sugerir la conveniencia de realizar estudios serios sobre lo que el colapso puede suponer en el escenario de vida de las gentes no sé si es un pueblo una comarca una provincia una región lo que fue pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir muchas veces cuando he hablado por ahí adelante del colapso he subrayado que a mi entender los efectos de este último serán claramente más duros en las ciudades que en el mundo rural en el buen entendido eso sí de que no todas las ciudades lo llevarán igual saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional hace de nuevo un año y medio presenté ese libro que acabo de mencionar Iberia vaciada en Palencia Palencia con P en Castilla y en el debate muy atrevido yo me atreví me atreví a sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente esas condiciones que permitían iluminar un colapso mal que bien llevadero inmediatamente intervino un joven que explicó algo que yo ignoraba por completo al parecer Palencia es la capital de provincia española que más depende de la industria del automóvil y esto como podéis intuir modificaba drásticamente las reglas del debate la industria del automóvil es una de las primeras que va a entrar en quiebra técnica en el escenario del colapso en realidad ya empezamos a verlo esto hacía que los cuatro elementos benignos que yo había invocado pasasen infelizmente a un segundo plano tercer y último consejo parto de la firme convicción de que muchos conceptos que hemos empleado desde décadas atrás y que nos otorgan certezas supongo que más aparentes que reales en nuestra comprensión del mundo van a dejar de servirnos con lo cual de manera muy rápida y perentoria vamos a tener que buscar otros nuevos he contado muchas veces que hace un cuarto de siglo a finales del siglo XX al parecer se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos en una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o por el contrario hería sentimientos nacionales profundos unos defendían la primera tesis otros sostenían la segunda lo cierto es que el albanés permanecía callado hasta que en un momento determinado la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita se limitó a decir en Albania no hay cines esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material que para bien o para mal no opera sobre el terreno tengo la firme convicción de que en los años próximos vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines cuando alguien por ejemplo dé por descontado que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán afrontar problemas que hoy se nos antojan inabordables sin dar cuenta al mismo tiempo de donde va a surgir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías séptima y última de mis apreciaciones estoy obligado a formular una pregunta inexcusable vamos a conseguir evitar el colapso en mi intuición subrayo que se trata de una intuición la respuesta es no lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación debo confesaros que este segundo propósito eso de postergar esa manifestación en el tiempo no acaba de convencerme lo que me ronda en la cabeza en este caso es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer en una imaginable traducción al castellano ese título rezaría colapse ahora y evite aglomeraciones la tesis principal de Greer viene a decir si inexorablemente vamos a colapsar no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades importantes desde el recordatorio lo reitero de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a re-ruralización desjerarquización y autonomía local y desde la intuición en fin de nuevo la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchas de las restricciones que hoy nos atenazan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda gracias por haberme escuchado aplausos 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 aplausos